Hola, soy Iris. Hace como un año y medio, dos, hice este mismo video y la cosa se puso más descontrolada. En este video les voy a hablar sobre todos los libros que tengo empezados. Ya sea que esté leyendo actualmente o los tenga pausados. Y créanme que cuando hice la lista me llevé un susto porque no tenía claro que eran tantos y yo me estaba dando algo. Bueno, primero quiero comentar una cosa. Si ustedes van a mi Goodreads, ahora actualmente cuando estoy grabando esto, van a aparecer nueve libros en la parte de leyendo actualmente. Bueno, no he hecho las cuentas. O sea, hice mi lista, pero no he querido hacer las cuentas. Pero no es descabellado pensar que le estoy duplicando esa cifra, que son más de diez libros, eso es definitivamente. Y bueno, la razón por la cual hay este desfase entre lo que muestro en Goodreads y lo que es realmente, es porque no siempre marco luego luego los libros que inicio. Yo lo había comentado antes, creo que en ese video, que esto no lo hago por dos razones principales. Una es porque pues a veces quiero ver como si el libro así me engancha y si lo voy a continuar, sobre todo si es en formato digital. Y ya cuando pues es claro que voy encarrerada, ya lo agrego. Otras veces no lo pongo porque veo demasiado extensa la lista de libros que estoy en Currency Reading. Y me da cosa, entonces no los agrego sino hasta que termino alguno para que no se vea tan... tan tremenda la cantidad. Y bueno, esa es la razón por la cual van a ver este desfase. Yo estoy sin palabras. Una de las razones por las cuales pasa esto, o sea, como que se me juntó mucho en este lapso de tiempo, tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, durante este periodo de mi último trabajo tenía muy poco tiempo, muy poco tiempo, entonces no leía tanto. Si empezaba y como que empezaba y por esta misma situación, por esta situación del estrés, como que no lograba engancharme ni disfrutar de los libros tanto, entonces empezaba otro. Y otro y... o de pronto también estaba un poco condicionada por leer siempre en digital porque se me hacía muy pesado andar cargando los libros. Y bueno, ya, mucha justificación. Primero vamos con los que tengo un formato físico. El más antiguo que tengo el pesado es este, por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway. Este lo empecé en pandemia, si mal no recuerdo, o antes de pandemia. Y luego lo volví a intentar. Y no está mal, o sea, llevo como... en la página 198, menos del 25%, yo creo. Y claro que lo quiero terminar, lo que pasa es que como que dije, no es mi momento. Entonces lo pausé. Y creo que lo que más me hace ruido, bueno, son dos cosas. Una es una historia de guerra, de guerra de la guerra civil española, lo cual siempre se me ha hecho triste por quién fue el bando ganador. Entonces, pues, esta es una historia que pasa en el bando perdedor cuando está la guerra. Y además, pues, Hemingway es un señor. Es un señor, o de verdad, la manera en la que escriben los personajes femeninos. Hay uno que ni siquiera le pone nombre por múltiples capítulos. El resto de personajes masculinos, aunque aparezcan brevemente, tiene nombre. Ella, no. Y es bebé. Pero sí, sí planeo terminarlo, solo que... Ajá. Otro que empecé hace tiempo, este. Los años de peregrinación del chico sin color, de Haruki Murakami. Este, ¿qué me pasó? La verdad es que lo empecé y creo que tiene un inicio potente y me gustó. La cosa es que habla sobre soledad, un poco de depresión y todo. Y llegó un punto en el que dije, mmm, sí, sí, está muy bueno, pero está pegando muy cerca de casa. Y la verdad no tengo ganas como de la manera en la que eso me hace sentir. Entonces, lo pongo en pausa y lo retomo en otro momento. Y no es que esté negada a leerlo, para nada. Es solo que, pues, le han ido ganando su turno otros libros. Este, este, este de verdad me dan ganas de darme de topes contra la pared. Que es Condiciones nerviosas de Zitzi Dengarenga. Supe de él en Twitter. Y después, creo... Sí creo que fue después, o sea, antes de comprarlo. Vi que le gustó muchísimo a Ati, de Conejo Literario. Creo que fue una de sus mejores lecturas por ahí. Era el 2019, tal vez 2020, X por ahí. Y me lo pregunté, pero dije, bueno, ¿cómo lo voy a conseguir si es de esta editorial? Al final me lo compré en la editorial, en la Feria del Libro del Zócalo. Y lo empecé. Y me gustó, pero al mismo tiempo como que dije, no estoy en el mood para esto. Porque a la... Igual y no estoy recordando correctamente. Pero a la verdad creo que es de la guerra. Y dije, no, no, ahorita no estoy en el mood. Y lo pausé. Un mal nombre de Elena Ferrante. Y este me duele. Porque... A mí... Si me siguen, saben que me encantó La Amiga Estupenda. Y este me lo compré. El de La Amiga Estupenda me lo regalaron. Entonces este me lo compré. Me costó 50 pesitos. Y pues ahí como que lo tenía. Porque me sentía como intimidada en el sentido de que La Amiga Estupenda me había encantado tanto. Y que tal si este no me gustaba. Y al final lo puse como una de mis lecturas del Guadalupe Reinas pasado. Y no lo he terminado. Voy en la página 324 de 554. A finales de año, mi vida estaba de la fregada. A mí el año pasado me arrastró. Me arrastró de una manera asombrosa. Y sobre todo finales del año pasado fue horrible. Entonces también como que no podía concentrarme. Ni tenía ganas de leer. Ni nada. Pero además es que este es un libro en donde se puso bueno a la mitad. Justo a la mitad del libro pasó algo que me quedé de ¿Qué? O sea porque yo intuía que iba a pasar algo y pasó todo lo contrario. Y fue de no, no entiendo. Pero fue como muy lento. Yo sé que este es un libro, bueno esta saga es como muy costumbrista. Muy de estas dos amigas. Así se llama La Tetralogía. Y a mí me encantó La Amiga Estupenda. No tuve problemas con eso. Pero este se me hizo lentísimo y que no pasaba gran cosa. Bueno hasta me acordé de Nora de la Cruz que dijo que esta Tetralogía era como matrimonio mal llevado. Por lo largo y aburrido. Y como que no es que haya dicho. Bueno háganme cuenta que en el Guadalupe Reinas dije no, no lo voy a terminar. Entonces lo voy a pausar para concentrarme en las otras lecturas. Y eso pasó el año pasado en diciembre y no lo he terminado. Pero si está en mis planes acabarlo pronto lo juro. Otro que empecé por el Guadalupe Reinas porque leí El Nombro del Mundo es Bosque de Úrsula Caleguin. Y me encantó. Entonces tenía este que acababa de comprarle. O sea literal se lo compré como un mes antes a Leslie. Leslie Rondero. Y dije quiero más, quiero más de Úrsula Caleguin. Pero pasó esta circunstancia de que de verdad no me concentraba. Y dije ah pues luego lo fui como retrasando porque se me juntaban otras lecturas. Total que no lo he retomado. Y es La Manisquera de la Oscuridad. Y aquí voy en la página 36. O sea llevo el 10%. Y está bueno, es una historia de ciencia ficción. Este me llamó la atención porque hay una onda con el género. Que es como que los personajes, o sea habla de colonización y de género. Porque los personajes, esta raza de este planeta pueden como que cambiar. Si son hombres o son mujeres o algo así. Sabía y ya lo mencionaron en donde iba. Pero todavía no avanzó. O sea llevo 36 páginas. Se los juro que esos dos los planeo leer pronto. Pero me pasan cosas. La hija de la costurera de Houmana Haddad. No, lo empecé. O si fue en febrero. No recuerdo si fue en febrero o en marzo. Fue el marzo asiático. Esta es una autora, es poeta y activista libanesa. Y me gustó mucho. Creo que la brosa es hermosa. Igual este me lo compré porque le había gustado a ti. Y si me estaba gustando. La bronca es que cuando llevaba como 30 páginas. Ya mis ojos estaban llenos de lágrimas. Porque es la historia de cuatro mujeres de una familia. Y pues cuatro genocidios. El genocidio armenio, palestino. Como en Líbano. O sea, son cuatro mujeres en situaciones muy violentas. Y el primer capítulo me pareció dolorosísimo. Que es el del genocidio armenio. Por el cual Turquía ni siquiera se ha hecho cargo apropiadamente. Erdogan es un ser horrendo. Y habla sobre que, bueno, esta mujer, esta protagonista, vivía con su familia. Y ocurre el genocidio. Acaban con su padre frente a ellos. Y cómo narra la parte en donde tienen que escapar. En donde tienen que moverse a Siria. Este recorrido tan inhumano. O sea, va ella, su madre, sus hermanos. Cómo abusan de su hermana de formas horribles. A la madre la ponen como esclava sexual. A uno de sus hermanos lo visten de niña para intentar evitar que se lo lleven. Y sin embargo terminan matándolo. Y al final la hermana y uno de sus hermanos sobrevivientes se tienen que separar e irse. Fue tan doloroso. Y aún así, y más allá de esta parte, se sentía como si ese personaje, después de que empezó el genocidio, nunca tuvo un día de paz. Nunca tuvo un día de felicidad. Y bueno, pasamos de ella a la nieta, porque no va como tal en el orden. Y llegó un punto en el que no pude. Porque hablaban sobre el genocidio palestino. Porque sí, el genocidio que está sufriendo Palestina actualmente no empezó a finales del año pasado. Lleva ocurriendo años, décadas. En fin. Leer esto mientras estaban ocurriendo y siguen ocurriendo situaciones horribles en Palestina. Fue demasiado para mí. Entonces, sí como que dije, lo voy a pausar tantito por eso. De hecho, cuando lo pausé no estaba tan intenso, porque estaba con la nieta del primer personaje en Líbano. En como unos revueltos en Líbano. Creo que es la guerra contra Siria. Bueno, el punto es que dije, no, 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 ahorita no. Y de hecho, van a ver que algunos otros libros que igual tengo pausados es por situaciones similares. Y el último en formato físico es este. Las pruebas del sol de Aiden Thomas. Que de hecho, no está súper recién empezado. Tiene un capítulo. Pero pues ya le leí. Entonces va aquí. ¿Por qué no lo he avanzado? Porque tengo muchos libros empezados. Y ya el ver ahí los nueve libros en Currently Reading, les juro que me da algo. Entonces dije, no, 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 no tengo que concentrarme en mis otras lecturas. Y en formato digital estoy leyendo Maurice de A.M. Merton, que es la lectura del mes de leer en compañía. Es un libro clásico que fue escrito por ahí de 1920, 1915. Pero se publicó hasta 1971 de manera póstuma. Y es la historia de un chico que pues se enamora de los hombres. Es un chico gay. Y pues en la época en la que esto se escribió, esto era tremendo. Voy avanzando en donde él va en Cambridge. Y como que tiene una relación, un brush, con uno de sus compañeros y toda la cosa. O sea, ahí voy avanzando, ahí voy avanzando. Un audiolibro que es Antes que anochezca de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas era un autor cubano. Que pues dio el régimen castrista. Él fue encarcelado. Pero yo no estoy segura de si fue enviado a campos de trabajo. Yo sabía que sí. Pero en la parte que estoy leyendo, en lo que llevo, voy a la mitad. Todavía no llega a esa parte. Entonces igual y no sé si lo estoy confundiendo. Porque está tratando de escapar. Por su condición de homosexualidad. O sea, al inicio pues narra cómo era vivir bajo la dictadura de Batista. Él era un chico muy muy pobre. De un pueblo al interior de Cuba. Vivía en una misma casa con sus abuelos, su madre y un montón de primos y de tías. Y bueno, pues como va descubriendo toda esta onda de su sexualidad. Reinaldo Arenas en algún momento, son sus memorias. Él se exilia a Estados Unidos. Y en algún momento, o sea, no sé si en Cuba o allá. Pero debió haber sido en Estados Unidos cuando se lo detectaron. Se enferma de sida. Y bueno, fallece. Este es, no sé si su último libro. Pero sí es uno que no terminó de revisar por completo. Lo fue escribiendo... Creo que dice en el prólogo que después de su última hospitalización. Es donde más se concentró en escribir. Y pues eso, hay mucha rabia. Hay mucha rabia contra Castro. Contra los traidores. Contra la pobreza. Contra quienes lo... Pues sí, lo juzgaban por su orientación sexual. Hay mucha rabia en este libro. Pero a mí me tiene enganchadísima. Y quiero leer los otros dos libros que principalmente menciona Reinaldo. No sé qué tan extensa sea su obra. Pero dice uno de ellos que es Celestino antes del... No, no me acuerdo de los títulos bien. Pero menciona principalmente dos. Que son los que escribe cuando está todavía en Cuba. Los optimistas de Rebeca Mackay. ¿Cómo llega este libro? Pero bueno, vi un video. Creo que de No Soy Sibila. Donde hablaba de otro libro de Rebeca Mackay. Que es uno sobre True Crime. Entonces me fui a Everrun. O sea, todo esto que estoy mencionando en este momento. Lo estoy leyendo en Everrun. Entonces les voy a dejar un link en la caja de descripción. Para que puedan tener dos meses gratis en esta plataforma. Y puedan leer pues... No sé, alguno de los que estoy mencionando. O cualquier otro que se les antoje. Fui a Everrun a ver si estaba ese libro. Que es editado por Sexto Piso. Y no estaba. Pero sí este otro. Y me llamó la atención la sinopsis. Y lo empecé. Es un libro que transcurre en dos tiempos. En Chicago en 1985. Y en Francia en el 2015. Realmente están conectados. Porque los sucesos del 85 determinan lo del 2015. Y la historia inicia con un funeral. Porque muere Nicodás. Un chico que muere de SIDA. O sea, esta historia habla sobre la pandemia del SIDA en los 80's. En las comunidades gays. Cómo les afectó. Cómo impactó. La desidia de las autoridades de Estados Unidos. Cómo las autoridades y la gente en general. O sea, eran como un reflejo en el sentido de. Pues es su culpa porque son gay. Por eso entonces se lo merecen. Es como el castigo divino. Y un poco el miedo y el desconocimiento. La discriminación que sufrían. El maltrato institucional. El abandono familiar. Todo. Les digo, transcurre en esos dos tiempos. Es el funeral de Nicodás. Un funeral que ni sus amigos. Ni su pareja. Pueden presentarse. Porque obviamente el matrimonio. Entre personas del mismo sexo. No está aprobado. Recordemos que el matrimonio. Es importante más allá de la parte amorosa. Porque brinda certeza jurídica. Entonces pues Terrence no puede ir al funeral. No puede tomar decisiones médicas sobre su pareja. Es expulsado de su hogar. Por la familia que lo rechazó. Que rechazó a Nicodás. Pero sin embargo. Cuando él está al borde de la muerte. Llegan. Y entonces Yale es uno de los amigos de Nicodás. Que pues ve como todo eso. Como el SIDA empieza a mermar a su comunidad. Es una historia bastante dura. Que les digo, se divide en dos partes. Pero a mí la parte del presente se me hizo tan increíblemente aburrida. Llegó un punto en el que dije. ¿Por qué el matrimonio se llama a los optimistas? Si optimismo es lo que menos hay en esta historia. Y lo que menos me transmite. Y por ende como que no... He querido concentrarme en los otros libros. Y no tanto en los optimistas. El siguiente es un audiolibro que no he avanzado. Más o menos por razones similares. Y es La mala costumbre de Alana Portero. Este es un audiolibro que yo estuve como muy alabado en Víctor España. Y es la historia de una niña... Bueno, de una chica trans. Pero está como... En lo que llevo, llevo el 20%. Está en la infancia. Y es de que una niña trans en un barrio obrero de Madrid en los noventas. Con la potencia, pues la crisis de la heroína y toda la cosa. La verdadera razón por la cual tengo este libro pausado. Es porque entre antes que anochezca y los optimistas. Dije ya, ya. Fue mucho sufrimiento de personas queer. Demasiado. Please, denme una tregua. Necesito. Algo que no sea esto. Porque obviamente la protagonista de La mala costumbre. Pues es una niña que está lidiando con eso de... Bueno, a mí lo que me gusta es esto. Pero la sociedad, mi madre, me está diciendo esto. Yo no encajo. Esto no es... Entonces como que dije... Por favor. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Voy a regresar a este libro. Pero denme chance. También tengo empezado El recuerdo de Nora Zakavik. Eh... Hace como dos meses leí La madriguera del zorro. Que es el primer libro de esta trilogía que... No sé si va a ser de trilogía porque salió un nuevo libro. Que... ¿Cómo se llama? All for the sports. All for the gym. Ay... No me acuerdo. Pero punto. El pro es este libro. Eh... Ya conté en un wrap up que el primero pues me gusta. A secas. O sea, como que se me hizo muy lento. Muy introductor. Yo... Mmm... No me derruminó de gustar. Pero al mismo tiempo me intrigó y quise seguirlo leyendo. Y empecé este. Pero no lo hice porque tenía demasiados empezados. Dije... Le voy a concentrar a los otros. Pero ahí está. Ahí está. Este llevó como el 15% o algo así. Y el último que tengo iniciado en Everland. Es... Eh... Canto yo y la montaña baila. Eh... Creo que es Irene Solá. Es que no lo apunté. Aquí me pasó algo curioso y es que... Si lo empecé porque les digo que por el trabajo pues no me llevaba libros. Sino que leía en Everland principalmente. Y... De hecho hay como dos meses en donde no leí nada en formato físico. Bueno. Entonces este lo empecé en Everland. Pero resulta que... Por alguna razón que no entiendo. Everland me dijo. Ya leíste demasiado este mes. Llevaba como seis libros. Ese mes. En la app. Y... Me quitó el acceso a eso. O sea. Si podía seguir leyendo otras cosas. Pero ya solo de lo que estaba leyendo. Como tal. Era el de... Mmm... Amarilla que no había terminado el audiolibro. Creo. Y el de los optimistas. Entonces ya no pude leer ese. Y... No lo he retomado. Porque me he enfocado. O sea. Ya puedo leer todo. Ya. 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 Ya todo bien. Pero... Esos días que no lo pude leer. Fueron como quince días que me concentré en las cosas que tenía empezadas. Pues ha hecho que se me apunten otros libros. ¿Me entienden? O sea. Pero es un libro muy corto. Y sí lo quiero leer. Y después va con lo que tengo empezado en el Kindle. Primero que nada. Va. De Meatball. O Pink and Bear. O como le pusieron en inglés. Case File Compendium. Que... Lo estoy leyendo en inglés y en español. Ah. No. O sea. No sé qué me pasó. No sé. De verdad. Pero lo estoy leyendo en inglés y en español. Es una historia larguísima. Creo que es la más extensa de Meatball. Pues saben si no ha dicho oficialmente cuántos volúmenes va a tener la historia en inglés. Pero yo le calculo unos ocho o diez. Porque son unos doscientos cincuenta capítulos. Estoy leyendo el volumen uno y la traducción en español. ¿Y por qué lo empecé? Bueno. Porque estaba en el trabajo. Estaba en esta situación del estrés. Ninguna lectura lograba apasionarme. Realmente nada me enganchaba como tal por toda esa situación. Y dije. Yo necesito sentir algo. Necesito sentir algo. Y lo empecé. Y dije. Voy a leerlo. No me acuerdo si lo empecé en español o en inglés. Y después dije. Voy a leer ambos. No lo recuerdo. Pero. Eso fue el que me motivó a empezarlo. Lleganme cuenta que. Leí el primer capítulo. Y dije. Manch. Está buenísimo. Y después dije. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tengo un montón de libros empezados. Páusalo. Y los pausé. Y ya cuando terminé. El de. Until I meet my husband. Dije. Ya. Ya puedo empezar este. Ya. Porque pues aparte. Inglés. Inglés. Toda la cosa. De que aún nos trata. Bab. Tenemos a Heyu. Quien es un. Bueno. Cuando inicia la historia. Un chico de diecinueve años. Que está. Entrando en la universidad. Y él. Tiene una enfermedad. Mental. Que se llama. Ébola. Mental. Creo que se llama. El nombre. No. O sea. Creo que en mi turno. Se pudo haber. Esforzado un poquito. Mejor con el nombre. Es una enfermedad. Que no existe. Pero. Él es. La cuarta persona. En el mundo. Que ha tenido. Esa enfermedad. O sea. Las tres anteriores. Y es una enfermedad. Como rarísima. Que nadie entiende. Muy bien. Pero. Lo hace. Como una persona. Muy volátil. Muy inestable. Emocionalmente. Y. Tiene una onda. Así como de. Una relación con la sangre. Como si fuera vampiro. Hay. Como una explicación. De por qué. Y toda la cosa. Y él. Pues entra a esta universidad. Y le gusta. Una chica. Que él conoce. Pues desde que. Él era niño. La cosa es que. Ella. Es hermana. La hermana pequeña. De. Xie 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 Hen. Quien era. Su. Pues su psiquiatra. Cuando él era niño. Fue como su. Doctor. Unos siete años. Que es una de las cosas. Que cuando lo empecé. Le dije. ¿Cómo es posible que. Xie Xie Hen. Tenga veintiún años. Y ya se haga cargo. De este tratamiento. Y en el. Eh. Mini teatro. De la traducción. En español. Dice. Sí. Yo sé que van a estar pensando esto. Es ficción. Todo se resumió a. Si no puedes aceptar. Este hecho en la ficción. Esto no es para ti. Y dije. Bueno. Ok. Está bien ya. Esta es la explicación. Que yo necesitaba. Y. El punto es como que. Hay algo. O sea. Ellos. Bueno. No es que ellos. Es lo que no sé. O sea. Como que. Termina la relación profesional. Y se dejan de ver. Unos años. Y hay como. Una. Una muy mala relación. Entre ellos. Cuando se reencuentran. De Hei Yu. Como que. Siento que tiene unas broncas. De abandono tremendas. Porque sus padres. Eh. Como él. Pues tiene esta enfermedad. Lo descartan. Prácticamente. Si. Son. Son muy ricos. Muy ricos. Entonces. Como que tienen el dinero. Para los tratamientos. Y eso. Pero como tienen la enfermedad. Como que lo descartan. Y en. O sea. Yo por eso. Como que. Creo que tiene una onda. Muy abandono. Y siente que el. Eh. Xie Xiquin. Lo traicionó. Al dejar de ser su. Terapeuta. Pero no sé. Yo siento que hay un secreto. Yo. O sea. Lo que llevo. Voy como en el 75%. Yo siento que ahí hay algo. No. No. O sea. No sabemos todo. Yo. Estoy seguro. Los dos. Son unos personajes. Que se autodenominan. Como. Heterosexuales. Y homofóbicos. Y entonces. Como que en algún punto. Dices. Ya fue mucha broma. A mi. Si me van a decir otra vez. Que son homofóbicos. Ya me va a dejar de hacer gracia. Y hay un momento. En donde. O sea. La manera en la que. Hey you. Se empieza. Como. A imaginar. Algo. Que. Esto no me parece muy hetero. De tu parte. Pero bueno. No. No. Quien sirve para juzgar. ¿Verdad? Pero muy hetero. Muy hetero. Eso no es. Es por ciense de contenido. Hey you. Tiene unos cuantos kings. Ahí. Algunos ya sé. Otros se dejan intuir. Y. Ahí voy. Ahí la llevo. Llevo el 75%. Es el libro. En inglés. Que más rápido. He leído. No lo puedo creer. Porque. Así es esto. Otro tan me que tengo empezado. Es casado tres veces con el pescado. Salado. Esto lo estoy leyendo como desde febrero. Dios santo. Es el Dan May que más tiempo me ha tomado leer. Voy en el 66% o algo así. Lo que pasa es que ambos protagonistas. O sea. Son muy intrigantes. Podríamos decir. Bueno. Uno de los personajes originalmente era un villano. O sea. Es una historia de transmigración. Es como que uno de los personajes era originalmente un villano. Por las circunstancias se podría decir. Sí. Ajá. Y de hecho. Como que. Muchas de las cosas que hacen. Tienen razón. Porque ellos como que dicen. Bueno. Yo no quiero problemas. No quiero que me estén molestando. Entonces. Como que esta situación. Para salir de ella. Pues ni modo. Amigo. Te voy a tener que mandar al otro barrio. Para que no me. No. Estés coqueteando conmigo. Y toda la cosa. Ajá. Entonces. Como que. Yo lo acepto. Lo entiendo. Me agrada. Que sean villanos. Que sean maquiavélicos. Que digan. Ah. Si me quieres hacer esto. Pues yo te lo voy a superar. Y yo puedo hacerte esto. Ok. Lo que. Creo que mi problema con la historia. Es que de pronto. En este. Tengo que defenderme. Tengo que atacar primero. De pronto. Se llevan entre las patas. A personajes que son inocentes. Eso. Como que. Me echa un poco para atrás. Porque digo. Uy. ¿Y qué? O sea. Él no te hizo nada. ¿Por qué te lo estás llevando entre las patas? No se me va a ser justo. No. Es como que lo hagan intencionalmente. Pero al mismo tiempo. No les preocupa lo suficiente. Como para impedirlo. Hay mucha intriga para la ciega. Yo. Por unos spoilers. Bueno. A lo mejor yo por los artes. Que he visto. Sé algo que va a pasar. Y creo que ya estoy en el punto de la historia. En donde eso va a ocurrir. Y. Lo que me gusta mucho. Y lo he hablado con Tania. Es como. Hace poco hubo una discusión. Con. Alguien. O sea. En la comunidad. En Twitter. Sobre que. A los. Boroms. En el Danmei. Les dicen esposas. Eso tiene una razón en el lenguaje chino. Pero había este que. No son esposas. Son hombres. No sé qué. Tienen razón. Pero. En esta historia. Que hay un matrimonio masculino. Si se aborda eso. Como esta misoginia. Que se le dirige. A los. Boroms. Esta feminización. Debido a la misoginia. De cómo se refieren a él. Como esposa. Y cómo lo tratan. Por. Tomar ese rol. Que ni siquiera toma ese rol. O sea. Es porque. Él tiene la posición social. Más baja. Entonces. Obviamente. Él va a ser la esposa. Porque es más pobre. Porque no es. El hijo de no sé qué. No tiene esas conexiones. Entonces. Por ende. Obviamente. Él va a ser la esposa. O sea. No es como que ni siquiera se hayan acostado. Ya. No. O sea. Como que la sociedad dice. Pues este es el. El. Hijo del médico. Y el otro es el. La del sobrino de la emperatriz. Obvio va a ser la esposa. Y si se aborda. Esto. Esa. Misoginia. Otro. Que. Empecé. Hace como dos años. Y muy avanzado. Breaking character. De Louis. Louis. Es porque es en inglés. Ok. Y lo empecé. En un momento. En donde. Todavía. Bueno. A ver. No. Es como que. Ya. Velarme. Pero. Pues ya. O sea. Como que. Me defiendo un poco mejor. Que hace. Uno o dos años. Eh. No domino el inglés. Pero. Ya. Se me facilita un poco más. Entonces. Leía lentísimo. Este. Lentísimo. Y. Como que. Lo fui pausando. Por esa razón. Es una historia. Sáfica. Sobre. Dos actrices. Que. Eh. Una es famosa. La otra. Es como novel. Y. Ambos están en el clóset. Pero hay como un. Este. Un rumor. O unas fotos. Que les tomaron. Y como que. Tienen que fingir. Un romance. O algo así. Es que el yo. Y ya ni me acuerdo. Porque tiene. Como un año. De la última vez que lo abrí. El archivo. Y. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno. O sea. Como que lo fui retrasando. Y entonces. Cuando lo retomé. Ya no me acuerdo. Nada de mucho. De la trama. Me dio flojera. La idea de. Releer partes. Para entenderle mejor. Y por eso. Lo he ido relegando. Otro. Que tiene. Tiene una circunstancia. Similar. Es. Under the lights. And in the dark. De Wendell Lee Oxham. Este. Fue. Una. Un libro. Que tenía apuntado. Por un weather primers. No lo he ido ahí. Lo empecé. Habla sobre. Fútbol femenil. En distintas partes del mundo. Y es. Lo mismo. Que el anterior. O sea. Cuando lo empecé. Como que mi nivel de inglés. Era menor. Estaba menos acostumbrada. Se me hizo. Muy cuesta arriba. La lectura. No es como que el nivel de inglés. Requerido. Sea. Elevadísimo. Pero si se me complicaba. Y por eso. No he avanzado. Otro. Que. Tengo ahí. Pendiente. Es el hombre prehistórico. Es también una mujer. De Marilyn. A todo un matiz. Sin embargo. Aquí el motivo es diferente. Este es un libro de no ficción. Donde está. Ay. No me acuerdo. Que es ella. Si es socióloga. Arqueóloga. O qué. Pero lo que explica. Es como esta. Idea que se tiene. De los tiempos. Antiguos. De los tiempos de las cavernas. Y otras épocas. Del rol que jugaban las mujeres. Se roneó. Como esta idea de. Ay. Antes casábamos mamús. Y las mujeres se quedaban. En las casas. En realidad. Es equivocado. Y sin embargo. Se ha perpetuado esta idea. Por los conceptos patriarcales. Pero que las nuevas investigaciones. Pues han ido desechando. Porque. Pues salen nuevos datos. Salen nuevas investigaciones. Nuevos recursos. Y se dan cuenta. De que las cosas no eran así. Habla sobre eso. Habla de los griegos. De cómo las mujeres. Cultivaban. Iban a cazar. Cómo se organizaban las sociedades. En aquellos momentos. Es interesantísimo. ¿Por qué no lo he terminado? Un poco por esa misma razón. Porque el libro me estaba gustando tan. Dije. Creo que le sacaría mucho más partido a esta lectura. Si lo leo en formato físico. Que en digital. Incluso lo puse en mi wishlist de Amazon. Para ir vigilando el precio. Y atraparlo cuando bajara. Y no ha bajado. No ha bajado. Siempre lo encuentro entre cientos y tantos. Entonces. Por eso. Como que me sigo aferrando. A la intención de leerlo en físico. Pero pues. Ajá. No se ha podido. Si alguien me lo quiere regalar. Yo feliz de la vida. Porque esa es la razón. Por la cual no he avanzado con ese. Y el último. El último que tengo pendiente. Que les juro que ni me acordaba. Ni me acordaba que lo había empezado. Hasta que. Entonces estuve revisando el Kindle. Y me fui hasta abajo. Es prende fuego a la noche. De Miriam L. L. Gardi. Este lo empecé. Yo creo que hace dos años. Es una. Es una romcom. Creo. Sobre vampiros. Y zombies. O algo así. De acuerdo. ¿Por qué no lo terminé? Ahí se llevo como el 10%. ¿Por qué? No tengo una respuesta como tal. Supongo que quise concentrarme en otras lecturas que tenía empezadas. Y luego se me olvidó. No tengo nada más que decir que. No sé si lo voy a retomar. Porque. No sé. Como que no recuerdo algo que me motive. Para querer seguirlo. No lo descarto. Pero de todo lo que he enseñado. Pues está entre los últimos lugares de prioridad. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y ustedes. Díganme. Son como yo que leen muchos libros. Al mismo tiempo. Y luego se les juega en contra. O son gente sin estos problemas. Muchas gracias por ver este video. Ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.